9 de julio es una de las troncales del corazón histórico de la ciudad por la que pasan varias líneas de colectivo que momentáneamente están haciendo otro recorrido pero es conveniente que vuelvan a 9 de julio esta cuadra completa estamos haciendo más unos 20 metros para completar toda la intervención que consiste en reemplazar el adoquín que se puso equivocadamente en su momento porque con el tránsito que tiene nuestra ciudad y con el peso de los colectivos y el intenso tránsito que hay aquí lo que corresponde es un buen pavimento como el que vamos a hacer de hormigón que es la mejor calidad y que va a durar más tiempo y nos va a evitar incluso vibraciones que ponían en riesgo la propia iglesia que es un patrimonio histórico, cultural de los santafesinos y que no solo que no lo ayudaba el adoquín sino que nos traía dificultades así que la obra se está haciendo como hay que hacerla haciendo bien a la base está compactada bien la base nos decían los técnicos que ya estamos en condiciones de comenzar con la parte de hormigón esperamos que para fines de agosto principios de septiembre la obra esté terminada y se puedan volver a transitar con el tránsito para los vecinos de esta zona del sur pero también con los colectivos que utilizan muchas líneas que usan vecinos de toda la ciudad que no se han dejado en cuenta que no se han dejado en cuenta con el tránsito para los vecinos de la ciudad